hola que tal bienvenidos a este nuevo tutorial de after effects para arquitectos ok aquí en after effects nos vamos a archivo importar archivo buscamos el documento que hemos guardado y le damos importar verificamos que está en composición y le damos aceptar damos doble clic sobre el nuevo documento que se ha creado y aparecen todas las capas que hemos creado en illustrator vamos a composición ajustes de la composición verificamos las dimensiones que sean de 1080 x 1080 píxeles cuadrados velocidad de fotograma 25 resolución mitad código de tiempo todo en 0 duración 20 segundos y color de fondo blanco le damos aceptar bloqueamos la última capa y nos vamos a la capa muro la seleccionamos y le damos clic derecho crear crear forma a partir de la capa vectorial eliminamos la capa que se ha apagado y desactivamos las demás capas abrimos la capa muros y vemos su contenido cada grupo es un muro creado en illustrator seleccionamos todos los muros y nos vamos a agregar y agregamos recortar trazados desplegamos la propiedad y creamos un keyframe en el segundo 0 nos adelantamos hasta el segundo 2 y creamos otro keyframe regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 seleccionamos la capa presionamos la tecla u para mostrar todos los keyframes seleccionamos todos los keyframes y presionamos la tecla f9 para suavizar su movimiento nos adelantamos en la línea de tiempo y presionamos la tecla n para cortar la línea de tiempo y esta es la animación que tenemos ahora configuramos el inicio de los muros verificamos cuáles son los muros interiores y movemos sus keyframes hasta el segundo uno para que los muros exteriores inicien primero su recorrido para invertir el recorrido de una línea simplemente presionamos la tecla u en la capa y buscamos el grupo al que pertenece la línea en este caso el grupo 11 buscamos en trazado 1 y le damos invertir trazado y de esta manera ya hemos invertido el recorrido de la línea ampliamos nuestra línea de tiempo y animaremos la capa puerta principal activamos la capa le damos clic derecho crear crear forma a partir de la capa vectorial y eliminamos la capa que se ha apagado nos ubicamos en el segundo 3 y vamos a configurar la capa abrimos la capa vemos su contenido buscamos el grupo de la hoja de la puerta y vamos a modificar su punto centro si les aparece este mensaje simplemente presionan la tecla block mayuso ampliamos la vista y la resolución la ponemos completa activamos la herramienta punto de anclaje y vamos a modificar el punto de anclaje del rectángulo y lo movemos hacia el vértice inferior izquierdo ahora abrimos el grupo 3 transformar grupo 3 buscamos la propiedad de rotación y le modificamos su valor a 90 para que se cierre la puerta creamos un keyframe en el segundo 3 nos vamos al segundo 4 y creamos otro keyframe y en ese keyframe le modificamos su valor a 0 seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento buscamos el grupo del recorrido de la hoja y le agregamos recortar trazados abrimos la propiedad nos ubicamos en el segundo 3 y creamos un keyframe nos vamos al segundo 4 y creamos otro keyframe regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento activamos la capa puertas y ventanas activamos la capa puertas y ventanas presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad nos ubicamos en el segundo 3 y creamos un keyframe nos ubicamos en el segundo 4 y creamos otro keyframe regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento seleccionamos la capa puerta principal y arrastramos su barra hasta el segundo 3 para que no aparezca antes de realizar su movimiento activamos la capa sofá y modificamos su punto de anclaje movemos el punto centro hacia el medio del mobiliario para que el efecto se dé desde esa posición con la capa seleccionada presionamos la tecla S para la propiedad de escala creamos un keyframe en el segundo 4 nos vamos al segundo 5 y creamos otro keyframe regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 50 seleccionamos los dos keyframes y seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento teniendo la capa seleccionada presionamos la tecla shift más t para la propiedad de opacidad creamos un keyframe en el segundo 4 nos vamos al segundo 5 y creamos otro keyframe regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Seleccionamos los dos últimos keyframes de cada propiedad y nos vamos al editor de gráfico Y movemos todo hacia la izquierda Nos ubicamos en el segundo 5 y ampliamos nuestra línea de tiempo Activamos la capa balcón y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad Nos movemos hasta el segundo 4 y creamos un keyframe Nos vamos al segundo 5 y creamos otro keyframe Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento La capa sofá y la capa balcón tienen el mismo tiempo de entrada Nos ubicamos en el segundo 5 y activamos la capa mesa, silla 1, silla 2, silla 3 y silla 4 Seleccionamos desde la capa mesa hasta la capa silla 4 Damos clic derecho, crear, crear forma a partir de la capa vectorial Y eliminamos las capas que se han apagado Seleccionamos la capa mesa y con la tecla control presionada damos doble clic sobre la herramienta punto de anclaje Para modificar el punto centro de la capa al punto centro de la mesa Presionamos la tecla S para la propiedad de escala Creamos un keyframe en el segundo 5, nos vamos al segundo 6 y creamos otro keyframe Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Nos ubicamos en el segundo 6 y seleccionamos la capa silla 1 para modificar su punto de anclaje Damos doble clic sobre la herramienta punto de anclaje para mover el punto centro de la capa al punto centro de la silla Presionamos la tecla P para la propiedad de posición Creamos un keyframe, nos vamos al segundo 7 y creamos otro keyframe Regresamos al primer keyframe y modificamos la posición de la silla con las flechas del teclado hacia la izquierda Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Repetimos el mismo proceso en la capa silla 2, silla 3 y silla 4 Seleccionamos el último keyframe de las capas nos vamos al editor de gráfico y movemos todo hacia la izquierda Cortamos la línea de tiempo con la tecla B para visualizar nuestra animación Para que las sillas no se vean antes de realizar su movimiento Simplemente corremos la barra de la capa hacia el primer keyframe Ampliamos nuestra línea de tiempo y nos ubicamos en el segundo 7 Activamos la capa cama 1, presionamos la tecla P para la propiedad de posición Creamos un keyframe, nos vamos al segundo 8 y creamos otro keyframe Regresamos el primer keyframe y modificamos la posición de la capa con las flechas del teclado hacia la derecha Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Seleccionamos el último keyframe, nos vamos al editor de gráfico y movemos todo hacia la izquierda Para ocultar la cama antes de realizar su movimiento crearemos un mate alfa Nos ubicamos en el segundo 8, seleccionamos la capa, nos vamos a capa, nuevo, capa de formas Configuramos el color, en este caso amarillo y sin grosor Activamos la herramienta rectángulo y crearemos un rectángulo un poco más grande que nuestro objeto En este caso la cama Nos vamos a la capa cama 1 y elegimos la segunda opción Si no les aparece presionen la tecla F4 Y aquí elegimos mate alfa, capa de forma 1 Y este es el efecto que se genera Nos ubicamos en el segundo 7 y realizaremos el mismo proceso en la capa cama 2 y cama principal ¡Gracias! 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 Nos ubicamos en el segundo 8 y activamos la capa muebles Presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad y creamos un keyframe Vamos al segundo 9 y creamos otro keyframe Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Nos ubicamos en el segundo 9 y ampliamos nuestra línea de tiempo Activamos las capas cocina, baño y lavado Seleccionamos las dos capas y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad Creamos un keyframe, nos vamos al segundo 10 y creamos otro keyframe Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0 Seleccionamos los cuatro keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Ahora agregaremos el texto en los espacios Activamos la herramienta texto y configuramos su color, en este caso color negro y le damos aceptar Elegimos la fuente, en este caso futura y escribimos sala de estar Centramos el texto y ajustamos su tamaño, con un valor de 24 Nos ubicamos en el último segundo que el mobiliario realiza su movimiento, o en su defecto el último keyframe Seleccionamos la capa de texto y con la tecla control presionada damos doble clic sobre la herramienta punto de anclaje Seleccionamos la capa y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad Creamos un keyframe y entre el segundo 4 y el segundo 5 creamos otro keyframe Y le damos un valor de 0 Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento Nos ubicamos en el último keyframe y configuramos su valor a 60 Nos adelantamos hasta el movimiento final del mobiliario silla, o en su defecto su último keyframe Luego duplicamos la capa de texto con control D y la movemos en el plano Damos doble clic sobre la nueva capa y cambiamos su nombre Seleccionamos la capa y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad Y simplemente corremos los keyframes que ya hemos creado Repetiremos el proceso para los textos de los siguientes espacios La capa y presionamos la capa y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad Y쓰 D up, los consejos de los jugadores y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad ziej Italy Aいう pen y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad Complicamos la garbаете y presionamos la tecla T para la propiedad de opacidad nuestra línea de tiempo y nos ubicamos en el segundo 11 ahora animaremos los muros del balcón abrimos la capa muros abrimos su contenido y abrimos el grupo de los muros del balcón creamos un keyframe en posición nos vamos al segundo 12 y creamos otro keyframe ubicados en el último keyframe modificamos la posición de los muros con las flechas del teclado hacia arriba seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento nos ubicamos en el primer keyframe y animaremos el siguiente muro en este caso sería el grupo 3 abrimos el grupo y creamos un keyframe en trazado vamos al segundo 12 y creamos otro keyframe ubicados en el último keyframe editaremos el muro seleccionamos el punto y lo movemos con las flechas del teclado hacia arriba seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento nos ubicamos en el segundo 11 y animaremos el siguiente muro que sería el grupo 2 abrimos el grupo y creamos un keyframe en trazado nos vamos al segundo 12 y creamos otro keyframe ubicados en el último keyframe editaremos el muro seleccionamos el punto y lo movemos con las flechas del teclado hacia arriba seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento presionamos la tecla U para mostrar los keyframes de la capa nos ubicamos en el segundo 11 y buscamos la capa del piso del balcón seleccionamos la capa y presionamos la tecla P para la propiedad de posición creamos un keyframe nos vamos al segundo 12 y creamos otro keyframe ubicados en el último keyframe modificaremos la posición de la capa con las flechas del teclado hacia arriba seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar su movimiento para que el movimiento regrese a su posición inicial nos ubicamos en el segundo 13 y copiaremos los keyframes que hemos creado anteriormente en la capa muros con los keyframes seleccionados damos clic derecho asistente de fotogramas clave fotogramas clave con tiempo inverso nos ubicamos en el segundo 13 nos ubicamos en el segundo 13 y realizaremos el mismo proceso con el piso del balcón seleccionamos la capa presionamos la tecla P seleccionamos los dos keyframes los copiamos y los pegamos damos clic derecho asistente fotogramas clave fotogramas clave con tiempo inverso para que los muros regresen a su posición final nos ubicamos en el segundo 15 y copiaremos los primeros keyframes ubicados en el segundo 15 repetiremos el proceso en el piso del balcón ya hemos finalizado el tutorial si tienes alguna duda déjamelo saber en la caja de comentarios nos vemos en un próximo tutorial chao